Quiero llegar a la tierra que emana leche y miel La tierra que un día tú me prometiste Tierra, tierra, tu tierra Tierra, la nueva tierra Voy caminando a la tierra que emana leche y miel La tierra que Abraham tú prometiste Tierra, tierra, tu tierra Tierra, la nueva tierra Quiero llegar a la tierra que emana leche y miel La tierra que un día tú me prometiste Tierra, tierra, tu tierra Tierra, la nueva tierra Voy caminando a la tierra que emana leche y miel La tierra que Abraham tú prometiste Tierra, tierra, tu tierra Tierra, tierra, tu tierra Tierra, la nueva tierra Tierra, tierra, tu tierra Tierra, la nueva tierra Tierra, Tierra, Tierra